Bajo el cono azul de luz, bailando está su sudanza nocturnal. Sol en medio del salón se oprime el corazón cansada de sudar. Veinte años y un amor y luego la traición de aquel que amó en París, mariposa que al querer llegar al sol solo encontró la fría luz de un reflector. Bajo el cono azul envuelta en un tul gira tu silueta en el salón y yo siempre aquí como allá en París, sueño igual que ayer una ilusión. No sé si te amé o acaso lloré cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danza, yo era solo un pobre soñador. Bajo el cono azul envuelta en un tul gira tu silueta en el salón y yo siempre aquí como allá en París, sueño igual que ayer una ilusión. No sé si te amé o acaso lloré cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danza, yo era solo un pobre soñador. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!